La Radio Universidad siempre fue una asignatura pendiente para la Escuela de Comunicación Social, para la Escuela de Ciencia Política. Estamos compenetrados con esta filosofía de construir un medio universitario desde que el 8 de julio Alfonsín dio por decreto una frecuencia a la Radio Universidad de Rosario y a otras tres universidades. Desde allí en adelante tuvimos mejores momentos y muy malos momentos. Hace cuatro años, podemos decir, por el trabajo de Carlito, de Gerardo, de poder tener por primera vez la conducción de todo el proceso de la radio, significó un desafío muy grande y un aprendizaje para todos. Nos tocó una experiencia más que interesante a partir de haber estado cuando se estaba discutiendo y aprobando la Ley de Medios. Esta ley que ha cambiado evidentemente el paradigma de los medios argentinos, habrá que seguir trabajando para que simplemente, definitivamente, digo, pero la posibilidad de las universidades nacionales de participar en el AFSCA, de hecho nuestro vicerector es uno de los directores del AFSCA, de estar en el Consejo Federal, de tener la participación que se ha tenido, me parece que ha cambiado, decía este paradigma, de los medios públicos y esta radio es un medio público y como tal lo seguirá haciendo. Esto que a mí nos parece natural, en realidad es una conquista, que esta gestión de las universidades, desde hace cuatro años, la empezó a devolver a la facultad, el lugar que la facultad merece, en el concierto de la Universidad de Ciudad Rosario. Ustedes, todos, ustedes fueron los periodistas, yo creo que en la compañía de otro lugar, pero de la pelea, ¿para qué existiera una vinculación real entre esta radio y la facultad de la Ciencia Política, la Escuela de Comunicación Social en particular, fue una pelea de muchos años, y esto que hoy hacemos como un acto natural de sucesión entre dos docentes de nuestra facultad, antes parecía casi una multa privación. Nunca hubo desde la autoridad en la universidad una recepción a esa importancia estratégica que tiene la comunicación, no únicamente en esto de la radio, sino en todo el desarrollo de crear a nivel de Secretaría el área de Comunicaciones, que creo que eso es una decisión política clara de la importancia estratégica que tiene la comunicación. Todo el desarrollo del área multimedia que cambió radicalmente lo que es la imagen y la construcción de la universidad para afuera, yo creo que esos son cambios significativos que todas las cosas que se hicieron realmente están hoy expuestas ante la sociedad. Vaya que en ese sentido tenemos que seguir profundizando la construcción de la radio, con un sentido de pertenencia muy claro en la comunidad educativa y en la comunidad en general, alimentada por toda la producción que de hecho se está haciendo. Yo creo que acá hay que hacer una reivindicación muy clara de Gerardo en todo este proceso y de todos los productores, periodistas, locutores que hicieron Radio Universidad.